donde estarán a cargo el licenciado número 3, fútbol, licenciado Sebastián Río. Muchas gracias por su atención, en unos instantes más ya tendremos nuestra serie regional que se desarrollará en el estado de Sinaloa. Sinaloa, los entrenadores, los atletas, los padres de tener, dan una gran competencia, van a regresar. Y estamos aquí para decirles lo mejor, despedirlos con orgullo, con alegría. Escuchamos y hemos vivido un ambiente muy bonito. Seguir su boleto a la Olimpiada Nacional en Monterrey. Y esperamos que se vayan sumando más talentos en la disciplina del fútbol. Estado Baja California, mi nombre es Analuz Lara Martínez, soy parte de la selección femenil de fútbol, sienten al menos del triunfo y de seguir por el sendero de los campeones. ¡No soy campa!